Novena Santa Matilde Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Oración Inicial Santa Matilde, Reina santa y generosa, te rogamos por tu intercesión por todas las mujeres del mundo que tienen altos puestos o bienes de fortuna, para que sepan compartir sus bienes con los pobres, con toda la generosidad posible, para que así se ganen los premios del cielo, con sus limosnas en la tierra. Consigue la gracia de Dios a todas las esposas, para que sepan edificar en santidad a sus esposos y conducirlos por el camino de la justicia. Oh sierva de Dios y humilde Reina Santa Matilde, patrona de las viudas, matrimonios, familias numerosas, reina bondadosa que cuidaste de los pobres a pesar de las burlas de tus propios hijos, ruega por nosotros que acudimos a ti. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Día Tercero Querido Señor, te damos gracias por darnos a Santa Matilde como ejemplo de santidad. Ayúdanos a imitar la devoción hacia ti que ella ha mostrado en su constante servicio a los necesitados que la rodean. Santa Matilde, Te has dado a conocer a los demás por tus actos de caridad durante tu mandato como reina. Has continuado este servicio caritativo toda tu vida por amor de Dios. Por favor, continúa llevando mis súplicas ante el trono de Dios. Has sido tan generosa con los pobres, que tus hijos adultos han comenzado a criticar lo que consideraban demasiada extravagancia en sus organizaciones benéficas. Ora por mí, para que siempre sea generoso con los necesitados por amor de Dios. Ora para que esté dispuesto a servir a Dios a través de obras de caridad hacia mis hermanos y hermanas en Cristo. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para la gloria de Dios y bien de nuestras almas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Escúchanos, oh Dios, salvador nuestro, y haz que la solemnidad de la bienaventurada Matilde, al mismo tiempo que regocija nuestra alma, la enriquezca con los sentimientos de una tierna devoción. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video